¿Cuál es la situación que ustedes presentan? Mire, el Instituto Nacional de Atención a los Adultos Mayores, conocido como INAPAM, es un órgano descentralizado del gobierno federal que atiende, apoya a todos los adultos mayores a través de una credencial que le traen múltiples beneficios, que los niveles de gobierno lo aceptan para diversos apoyos, como son descuentos en impuestos, como son descuentos en servicios públicos, como son incluso descuentos en algunas instituciones de carácter privado o negocios. Sin embargo, este instituto tiene una delegación para el Estado de Chihuahua en la capital del Estado, no así en Ciudad Juárez. De tal manera que nosotros, como municipio, prestamos nuestras instalaciones, prestamos el 100% del recurso humano y material que se requiere para otorgar estas credenciales. Así también, estas credenciales son otorgadas por el Instituto y les comento, la última entrega de credenciales fue el viernes pasado, hizo ocho días que su servidor personalmente fue a la Ciudad de Chihuahua, la delegación del INAPAM, y me traje 660 credenciales que se agotaron, 660 se agotaron en cinco días hábiles. Estamos hablando de que entre el módulo que tenemos en Zaragoza y el que tenemos aquí en las oficinas de la López Mateos, casi contra la República, se entregan, se solicitan más de 120 credenciales en los dos módulos por día. Sin embargo, la delegación local no tiene la capacidad de estarnos proveyendo. Normalmente nos provee cada mes de, en promedio, 300 credenciales. En este caso fue excepcional que nos dieran, que gestionáramos y nos otorgaran 660, aunque sin embargo está la demanda. ¿Por qué se incrementa la demanda al principio del año? Porque es la época en la que usted paga impuestos, es la época en la que usted puede tramitar algún descuento porque acaba de cumplir el año anterior 60 años o 65. Entonces se duplica la demanda. Quiero decirle que la tarjeta de INAPAM nos otorga sin ningún requisito más que la edad y aquí vemos que vienen por ella personas de muy escasos recursos, personas de clase media alta, no hay distinto. Ese es el asunto del INAPAM. Nosotros prestamos nuestras instalaciones, nuestro inmueble, prestamos el 100% del personal y el 100% del recurso material y recogemos en la ciudad de Chihuahua las credenciales cuando se nos otorgan que en promedio son 300 por mes. Y nosotros, para evitar que el adulto mayor se traslade, los que viven sobre todo el crecimiento de la ciudad del sur oriente, tenemos nuestro módulo de Zaragoza y nuestro módulo aquí en la oficina de otros materiales. Esa es la situación por la que estamos. Nuestras gestiones siguen en pie. No tenemos inconveniente nosotros en ir a Chihuahua por ellas, pero la verdad es que ellos nos dicen que las que les llegan a las ursinas centrales de la Ciudad de México tampoco le dan abasto a todo el Estado, sobre todo, reitero, el primer mes del año. ¿Entonces no podría hacerse una solicitud de que se aumente el número de las... Está hecha, está hecha desde el año pasado. También es así que personalmente fui por la última entrega y de 300 que nos otorgaban, logramos que nos entregaran 660, y reitero, fue el viernes antepasado, 660 credenciales que se agotaron en cinco días a veces. ¿Entonces qué podríamos pedir a la ciudadanía para que se venga temprano, que venga los primeros días en cuanto anuncen, pues para que no se queden sin la credencia? Mire, está la demanda que nosotros vamos a seguir insistiendo ante el DINAPAM que nos incremente el otorgamiento. Nosotros le estamos actuando de buena fe, y que le reitero, el personal, las instalaciones, servicios, todo lo paga el municipio. Lo único que pedimos del DINAPAM es que nos lleguen las credenciales, estamos en eso, ya enviamos la solicitud a la Ciudad de México, está hecha reiteradamente cada vez a la delegación Chihuahua, y lo que les pedimos es que marquen nuestros teléfonos al Comunidad de la Presidencia y luego Desarrollo Social, y luego la extensión DINAPAM, para que les informen y que nuestros adultos mayores no vengan, sobre todo en la época de mucho frío, de mucho calor, no vengan a hacer una fila innecesaria. Cuando tengamos credenciales inmediatamente por esta vía, les estaremos informando. Ok.